He he he, welcome to our channel, you know my name is Daniel, gracias una vez más por acompañarnos en una nueva entrega En el día de hoy traemos un tema controversial y a la vez muy interesante porque estaremos hablando de Mari y Juana Si, de Mari y Juana, ustedes saben de lo que estamos hablando Quiero que se entienda que bajo ningún concepto estoy tratando de promocionar o promover el uso de Mari y Juana Sino que más bien compartiré mi experiencia con ustedes y a la vez advertirles, informarles sobre ciertas cosas que no son tan comunes en nuestro país Pero que en otros países son más comunes de lo que podemos imaginar Sin más preámbulo entonces, let's do this Ustedes saben muy bien que en las películas nosotros vemos muchas manifestaciones De las cosas que generalmente se hacen en los Estados Unidos Pero hay cosas como que uno está muy alejado a ellas hasta que uno llega al momento y entiende de que es más común de lo que nos imaginamos Aunque siempre personas han hablado y se ha dicho en los barrios, en las escuelas, en todos los diferentes lugares sobre el uso de sustancias prohibidas En realidad, en mi caso yo nunca supe lo que era el olor a este producto Jamás, gracias a Dios Sin embargo, en Estados Unidos sí pude identificar el olor de este producto Aunque ustedes no lo crean Y fue de la siguiente manera Recuerden que yo les dije que trabajaba en dos lugares en Wisconsin Dells Uno de ellos era en una tienda de ropas Y otro de ellos era después en un motel Con una de las primeras sorpresas que yo me encontré en la tienda Que era mi primer empleo Es que en todos los printers que había, en todas las impresiones que había en las diferentes paredes Había una sección de manera específica que tenía solamente t-shirts verdes Imagínense ustedes Ahí habían todo tipo de impresiones en promoción a Mari y Juana Lo interesante del caso yo decía Pero ven acá, en Estados Unidos el uso de este estupefaciente es ilegal ¿Por qué entonces en una tienda tú vienes y encuentras t-shirts que estén promocionando el uso de ello? No entiendo O sea, como lo más irónico del caso era Que muchas de las personas que llegaban a la tienda Al ver esos t-shirts Al ver esas impresiones Su primera impresión era algo como que ¡Wow! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos ahí, 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 ahí! Expresiones de celebración hacia el t-shirt del producto Que es ilegal en el país Esto lo vi muchísimas veces Cada vez que entraban ciertas personas que veían ese tipo de impresiones Habían dos reacciones Muchas veces era que las veían ¡Ay! Se reían Y la otra que era más típica Era que generalmente celebraban Y actuaban como que ellos se identificaban con esas impresiones De las experiencias que voy a compartir con ustedes Fueron las siguientes Donde pude comenzar a identificar el olor de esto En la tienda había muchas personas Muchas personas de Chicago Muchas personas de Milwaukee Muchas personas de Minnesota Y de veces unos más o menos se da cuenta De que ciertos olores se mezclan en la tienda O sea, diferentes tipos de olores Créanme Pero había un olor peculiar Que era como tan desagradable Y tan fuerte Que yo como que decía ¿Qué es esto? Donde yo en realidad pude identificar el olor de este asunto Fue en el motel Nosotros trabajábamos de manera específica En la parte de arreglar las habitaciones Ustedes saben Mantenimiento de las habitaciones Limpieza y todo lo demás Y nosotros generalmente Al principio Las primeras semanas de entrenamiento Íbamos con las que nos entrenaban a nosotros Huele a W-E-E-D Huele a W-E-E-D Huele a W-E-E-D Dije Oh Oh Ah, entonces este asunto así es que huele Eso fue en los hoteles En el motel de manera específica Créanme que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces Que entraba a habitaciones Donde estaba este olor Y ya llegué al punto De que yo podía identificar el olor O sea Óyeme Aquí están fumando este asunto Aquí estaban consumiendo tal cosa Una cosa es el olor a nicotina Y otra cosa es el olor a marihuana Que es muy diferente O sea Es bastante Bastante desagradable Ya en ese punto En la tienda Cuando iban personas con ese olor Ya uno podía identificar Que estas personas consumían este tipo de productos Mucha gente que iban Y tú sentías en las ropas Y iban Oye Terrible O sea Mucha No me imaginaba Que las personas en Estados Unidos Consumían tanto Este bendito alcaloide No sabía Una de las experiencias también que pasó Fue la siguiente Noté Que el humo que producía Los cigarros de marihuana Son mucho más como espesos Que el humo producido por los cigarrillos normales O los que tienen nicotina ¿Cierto? O sea De tabaco Es muy Muy diferente Y yo vi a este señor Muchas veces en la tienda Tenemos que estar al frente En el frente Literalmente Y frente a la tienda Lo que había era el content O lo que nosotros llamamos la acera O el sidewalk Al frente De la Frente a frente de la tienda Había un asiento Y ahí se sentó un moreno Mientras él estaba ahí Él estaba fumando Ese asunto O sea Recuerdo como ahora mismo Un moreno Vestido de negro Literalmente Y tenía un asiento Y tenía su tremendo Y tenía su tremendo Pachuché Cada vez que soltaba El humo Era una pantalla Azul No como azul Era como Grisácea Pero bastante espesa Y de una u otra forma Aunque se esparcía en el aire Llegaba el olor Hacia la tienda En una muy leve proporción Porque había un ventilador frente Entonces el aire Como que no entraba directamente Pero sí El olor De una manera leve entraba Yo decía Oye Pero si esto es ilegal ¿Qué hace este bendito tipo Fumando en frente de la tienda? O sea Literalmente Le estaban fumando Mari y Juana Al frente de la tienda Y en realidad No pasó ningún policía ahí Como que Uh El tipo estaba Y era en plena luz del día Era como Era en la tarde O sea El sol ni siquiera se había ocultado Y el bendito estaba ahí Y son cosas que tú dices Como que ¿En serio? ¿Esto está pasando ahora mismo aquí? Y son una de las cosas Que uno que se ha quedado Como que en serio Eso pasa En el work and travel En ningún momento Si lo están pensando O sea Como que el olor Pudo ponerme en un estado Otro caso que pasó Fue unos adolescentes Esos muchachos No tenían más de 14 años O sea Había una chica Que era como De las más mayores Y tenía aproximadamente No sé Como algunos 13 años Por ahí 13 a 14 años En fin Andaban como 4 Y ellos los 4 entraron Y entraron Que esos tipos Estaban como allá en la luna Pero lejísimos Lejísimos Que ellos estaban como que Como que eran unos jipes Así Y así como que estaban muertos Como que estaban muriendo Literalmente Y el olor que traían encima Era el olor a ese mismo producto Y hubieron unos que dejaron Unos zapatos por allá Por donde se ponían Unos polo chairs doblados Otros dejaron una chancleta Por allá Y ellos estaban dando vueltas En la tienda Como que estaban Ya ustedes saben En Belén con los pastores No, no, no Mucho más para allá De Belén con los pastores Entonces son cosas Que a veces como que dan risa Pero a la vez dan pena Dicen Wow O sea Cómo la gente puede Meterse en este mundo Así Si me llegaron a ofrecer esto En el summer Claro que sí Llegaron a hacerlo Uno de los compañeros De la tienda Específicamente Muy amigo mío Él es de Ucrania Específicamente Y me dijo Oh muchacho Que si yo ¿Qué? ¿Tú no te gustaría? Y yo le dije No, hey Papá No O sea No Yo soy una persona cristiana Y le di las razones Por las cuales yo entendía Que utilizar eso No era correcto Y él lo veía Como algo digo normal Y le dije ¿En serio? Eso no hace nada ¿Sí o qué? Y yo fui muy claro Con él Con respecto a eso Porque créanme Que es bastante común El uso de esto En el summer work Así que Mi consejo para ti Es eso Sabemos cuáles son Las consecuencias Que puede traer El uso De este producto O sea Hay una razón Por la cual es ilegal En tu país Es muy posible que lo sea Independientemente De que hayan personas Que la consuman Por diferentes razones Es algo que no es favorable Para el organismo Es verdad Es de la naturaleza Y como dice redimido También es el veneno De la serpiente Y por esa razón Yo no puedo decir Me voy a poner un veneno De cascabel en la pierna Porque eso es Dural Obviamente no De hecho el antídoto Lo hacen de él mismo Como él también decía Pero Yo no puedo Tomar algo externo Para sentirme bien Mi felicidad Mi paz Mi alegría Mi gozo No viene de algo externo Viene de una persona Y es la persona de Jesucristo Él es quien llena Y se hace a cada una De mis necesidades Y para sentirme contento Alegre, feliz Yo no tengo que Acudir al uso De esas sustancias Así que yo sé Que quizás no todos Van a concordar Con mi opinión Cada quien Es responsable De sus actos Pero Nuestra conciencia Está ahí Y en cierta medida Nos dicta Qué cosas son correctas Y qué cosas son incorrectas ¿Cierto? Esa es la realidad Así que Ya ustedes saben Señor Ustedes que van para el Summer Tengan cuidado Ya ustedes saben Lo que puede pasar Y eso que yo no estaba En una zona por allá Llamada Ocean City Si tú que estás viendo Este video Fuiste al Summer Y tuviste experiencias Similares Por favor Déjala en la caja De comentarios Y adviértenos Dile a esa gente A los demás Qué te pasó a ti Si tuviste algún contacto Parecido a este Para que los demás También puedan saber O podamos saber Qué te pasó a ti Y qué cosas más o menos Pueden pasar en el Summer Para que los demás vean ¿Cierto? Consideren darnos like Consideren compartir el video Con sus amigos Para que también sepan Algo más sobre el Summer Y consideren Suscribirse Para que podamos Seguir creciendo Y que ustedes también Puedan recibir nuestro contenido Inmediatamente lo subamos Gracias por ver Mi nombre es Daniel Ustedes tienen un buen Adiós Adiós Adiós